Hola mis amores, ¿cómo están? Esperando que todos ustedes estén súper bien. Aquí yo nuevamente, Judy, la diva del tarot. Bueno, te traigo tu predicción semanal y es tu turno ahora Virgo. Virgo, ¿cómo estás? Esperando que todos ustedes estén muy, muy bien. Bueno, yo aquí recuperándome, gracias a Dios, me siento muy mejor. Ya tengo mi voz de vuelta. Un poquito a ver si ahí se me va, pero yo la agarro nuevamente, claro. Claro, Virgo, deseándote siempre lo mejor. Vamos a ver, en el amor, ¿verdad? Vamos a sacar una cartita, vamos a identificar esas energías que vas a estar ahí tratando en el amor inmediatamente, domingo 19 de junio de 2022 para ti Virgo. Vamos a ver, hay dudas, dudas, miedos, sintiendo como que hay un mensaje ahí para nosotros, ¿verdad? Y no sabemos si estamos ahí, 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 tratando de descifrar, tratando de ver qué es eso que yo siento, por qué me siento así, esa duda, por qué tanto miedo en estas situaciones que voy a enfrentar. Siento que en vez de estar fuerte me siento débil, me siento confundido, confundida. Bueno, vamos a ver. En el amor, ¿verdad? Estamos hablando de las situaciones amorosas, relaciones, ¿verdad? Vamos a ver para ti, Virgo. Piensen en su situación. Vamos a ver, a ver, a ver. ¡Ay, Dios mío! Vamos a ver, Virgo, a pedirle a sus guías, al universo, ¿verdad? Que te den esa información exacta para poder así ayudarte a ver esos miedos que vienen. En el amor para ti, en el amor para ti, inmediatamente. Junio, 19, domingo, del 2022. Vamos a ver para ti, Virgo, con mucho amor para todos ustedes. Vamos a partir en tres. Y bueno, vamos a ver esas situaciones, ¿verdad? Vamos a escudriñar un poquito más para ti, Virgo, claro. Bueno, vamos a ver. La primera carta eres tú, el ocho de bastos, ¿verdad? Comunicaciones. Hay comunicaciones. Hay comunicaciones aquí. Comunicaciones que te están como confundiendo un poco. Situaciones que están pasando, movimientos que te tienen un poco confuso, confundida, ¿verdad? Confusa. Vamos a ver aquí cuál es el bloqueo. ¿Qué es lo que está pasando realmente? El mundo. El bloqueo está en situaciones de afuera. Situaciones de afuera que te están, ¿verdad? Despertando esa inquietud, esa duda. Pueden ser viajes, pueden ser personas de otro lugar, pueden ser situaciones de otro lugar, ¿verdad? Te tiene un poco sacado de onda, como dicen los, creo que son los salvadoreños que dicen así. Bueno, no importa. Yo hablo de todos los idiomas. Bueno, claro que sí. Vamos a ver ahora lo que está a favor para ti, Virgo. El haz de copa, mira. El amor. El haz de copa marca una relación fuerte. Una relación con mucha conexión. Puede ser una relación de antes o una relación nueva. Sientes mucha conexión y ahí puede estar tu confusión, ¿verdad? Algo nuevo que tal vez se te ha presentado y sientes esa conexión fuerte. O puede ser que esta persona del pasado o no del pasado o que esté lejos o la situación que ya has vivido de un pasado, para mejor decir, esté como, esta relación está como subiendo y es lo que está fortaleciendo en sí la relación, pero te trae dudas. Tienes tus dudas, ¿verdad? De cualquier situación que puedas haber ya enfrentado o vivido. Vamos a ver ahora qué viene para ti, Virgo. Mira a la estrella. Virgo, mira. Está en ti. Las dudas, los miedos están en ti. Trabájalos. Trabájalos. Te han salido aquí cartas hermosas. Si hay alguna comunicación que te trastornó un poco, te sacó de, ¿verdad? De tu nivel balanceado. Mira, está en ti. Trabaja tú en ti. Está la estrella, la luz en el túnel. Situaciones que se solucionan. Vamos a ver aquí el siete de oros. Mira. Cuidar, proteger. Aquí hay una persona que quiere ir firme contigo. Quiere cuidar, quiere abonar para recoger frutos. Quiere cuidar esta plantita. ¿Verdad? Y a veces hace cosas, pero que te parecen tal vez mal a ti, pero son para cuidar. Y a veces nosotros no entendemos, ¿verdad? Pero esta persona está tratando de proteger su territorio contigo. Está tratando de cuidar esa relación que para él o ella significa tanto. ¿Verdad? Aquí está el nueve de espadas. ¿Verdad? Han habido situaciones de desesperación, de lágrimas aquí. Signo aire fuerte. Un signo aire fuerte. Pero también me atrevo a decir que aquí hay signo aire fuerte. También puede haber un signo agua y tierra. Ustedes sabrán. ¿Ok? Esto es lo que está ahora. El dolor, la tristeza, algo que te ha desbalanceado, te ha sacado dudas. El nueve de copas. ¿Ok? El nueve de copas. De todo esto viene la felicidad. Vienen los logros. Vas a vivir momentos que nunca pensaste poder vivir. Vas a sentirte que la vida te da una nueva oportunidad para algo nuevo. Pero es algo nuevo, bueno, positivo. Así que, Virgo, ¿qué te puedo decir? No veo nada de malo. Al contrario, está en ti. Trabaja en ti. Deja esos miedos atrás. Date la oportunidad de ver la realidad y de experimentar esos cambios que vienen tan positivos para ti. Una fichita de, mira, negatividades. ¿Ok? Aquí te das cuenta de cosas negativas. Energías que no están bien. La suma sacerdotisa puede estar hablando de celos, de dudas. Sean de ti o de tu personita especial. ¿Ok? Y son cosas que están ahí muy fuerte. ¿Sí? Y eso es lo que tienen que trabajar para poder salir de este dilema, de este problema. ¿Ok? Vamos a ver una más. Y puede haber habido un corte. En este momento puede ser que la situación esté muy bonita. Y estés ahí. ¿Verdad? Y la comunicación se pone cada vez peor y hay un bloqueo también. ¿Ok? Pero mira. Vamos a ver una más. Y ya. El caballo. Comunicaciones, avances. El caballo avanza. Fuerte. ¿Ok? Así es que no te detengas. Esas cosas pasan. Esas cosas van a pasar. Te espera un momento muy bonito, Virgo. Ve por lo que quieres. Ve por lo que te diga tu corazón. ¿Ok? No te desbalancees. O te salgas de tu equilibrio. Por cosas que tal vez pasen en el momento. ¿Ok? Te esperan un momento muy bonito, de mucha felicidad y logros para ti. Vamos a ver qué te dice San Miguel Arcángel. Este es un consejo que te quiero dar, Virgo. ¿Ok? Ok. Vamos a ver. A ver, a ver, a ver qué te dice ese protector del mundo, del universo. ¿Verdad? Vamos a ver. A ti, Virgo. Vamos a ver qué te dice. Que te alegres un poquito. Que no ponga las cosas tan negativas. Que salga de lo negativo. Que empieces a ver las cosas diferente. Que salgas. Que te diviertas un poco. ¿Ok? Estás parece muy estresado con todo este rollo. Sale un poquito. Diviértete. Te están protegiendo desde el más allá. ¿Ok? Te están guardando. Te están protegiendo. No tengas miedo, Virgo. Lánzate a lo que te diga tu corazón. Ve por lo que tú quieres. Por lo que te haga feliz. Bueno, te quiero mucho. Suscríbanse al canal. Déjenme sus comentarios. Si eres nuevo y te gustó, bueno, dale me gusta y déjenme sus comentarios. Me encanta. También estoy en TikTok, JudyLadivaDelTarot. Y también en Instagram, JudyLadiva. Los quiero mucho. Un beso. Dios me lo bendiga. Hasta la próxima.